aprendamos de la palabra de dios lucas capítulo 7 versículo 36 al 50 dice así uno de los fariseos rogó a jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo a jesús le dijo simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 uno tenía y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado y vuelto a la mujer dijo a simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que se estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es éste y que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz amén dios te bendiga estudia la biblia para que veas las maravillas que hizo jesús cuando anduvo en la tierra él sigue manifestándose hoy en día de manera sobrenatural y especial dios te bendiga